hola que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de eat my shorts comete mis pantaloncillos como le habíamos puesto vete el infierno en el episodio de los simpson que vieron la semana pasada no antepasada bueno es cierto que va a ser como lo habíamos mencionado un tipo lost episode porque dada las restricciones legales de los abogados de fox me por ahí van subirlo a youtube hay un abogado en los simpson que siempre sale no como de pelo azul en el ente ese llegó a mi puerta y me dijo no puedes subir propiedad de fox entonces de momento va a ser el único vídeo que va a estar en facebook para que lo vea nuestro especial de halloween pero igual por ahí tenemos una idea de subir más cosas a facebook si funciona y tiene buenos números pues ahí luego tal vez compartamos otras cosillas en facebook pero paredes cómo estás bien bien estoy aquí en como pueden ver atrás es que a diferencia de donde regularmente grabamos estoy grabando en casa de mis padres acá en la indepe y lo que era anteriormente mi cuarto que hecho tú llegaste a venir ahora se convirtió en un cuarto de los nietos y incluyendo mi sobrino marcos a irán y pues bien aquí estoy y si como que si las paredes hablaran yo estuve en el cuarto de paredes interpreten eso como quieran si me llegaba aquí a dormir un par de veces no me acuerdo cuando hacías paris o no sé cómo estuvo el pedo me acuerdo que una vez terminé en tu piso ahí no sé por qué si una vez te quedaste aquí wey pero creo que te fuiste y ni avisaste wey si pues no me acuerdo no me acuerdo wey tampoco wey pero así como un vil amante wey te fuiste sin avisar wey ya sé a ver si me pasaba bueno va a ser chingo que no me pongo ese nivel de pedo de que me quedaba dormido en algún lugar y como que me despertaba todavía con no necesariamente crudo pero todavía como ligeramente bus todavía en ese momento actuaba irracionalmente entonces me te iba simón viejos tiempos te gusta también esto noviembre pero estamos grabando en el peor verano de tijuana uno de los peores veranos y si han sido muchos una salida una barra unas cervezas ojalá pronto se pueda y yo tengo en mi casa cheve y por alguna razón nunca se me da hueva ir al refri a tomármela pero sí wey y pues no sé johnny wales platícanos o platícanos a la gente que vamos a ver el día de hoy está está interesante porque es una colección extraña una combinación extraña pero pues fueron cortos recomendados entonces platica que vamos a ver el día de hoy el primero que vamos a ver es el de lance como se llama por primera vez no sé cómo se llaman los cortos la atención que ha pusido se llama level up de video de living video game simón este wey este corto es dirigido por un joven llamado cecilio lanz que se especializa en mucho en animaciones y y efectos especiales y de hecho sanar cuenta con el corto que precisamente es este es como su su don y es un corte es un cortometraje que se hizo que no entendido en el 2011 según tengo entendido fue subido el 14 de diciembre del 2012 pero por 2012 o sea por esas fechas pues aprecio que es un vídeo del 2012 y ya está en hd o sea está en 1080 no creo que hace ocho años la gente todavía no subía sus vídeos de en buena calidad no acuerdas y buenos tiempos creo que sí estamos los 80 y no tenemos una película quizá en esas fechas por eso tenía la curiosidad ok el segundo que vamos a ver ese no tiene nombre yo le busqué el nombre y no bueno viéndolo apenas supongo pero monstruo no algo así monstruo disculpenos lo vamos a descubrir ya que le damos play porque yo no lo he visto entonces no vi el title card y el vídeo que nos mandó no tiene nombre no quiero revelar cómo llegamos a él pero bueno no los mandó te lo mandó a ti omar no simón simón exacto y yo me dio me dio permiso de hablar de este corto en este programa que digo si los que están los que han seguido el programa desde el principio y son followers fieles pues omar trejo de que fue el primer episodio no el tercero no el tercer episodio a como hicimos primeros dos tuyos y el tercero cuando empezamos a ver ya de otros vimos su galletas que pues creemos que es uno de los cortos más interesantes se han hecho aquí en tijuana exactamente entonces este es otro corto de omar que este es un corto este es un cortometraje que omar en realidad no no le fue más bien como un omar lleva mucho tiempo sin hacer algo de ficción él 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 trabajó en el penna serie del porvenir fue para si trabajó pero no fue no la dirigió la dirigió solamente el manuel alejandro en esto fue en el 2014 lo último que omar hasta donde yo sé que había hecho previo este cortometraje es el tesoro de camila hernán una largometraje épico al estilo indiana jones que se llevó a cabo en en tijuana y fíjate que hace poco está hablando con un compañero de ese proyecto del tesoro camila hernán está bien chingón estaba curada la idea pues estaba curada los los bols que tuvo usted hoy para hacer este proyecto un poco ambicioso pero sí sí estaba yo creo demasiado yo diría oye o sea no no sé que le iba a salir pero creo que grabó no más ciertas escenas precisamente para pichar el proyecto y una de las escenas las grabó cuando cerró la calle Rebu y la la revolución y la calle segunda y eso fue sinceramente fue algo verdaderamente yo estaba ahí cuando lo grabaron fue algo verdaderamente épico si yo 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 estaba y me tocó ir a ver y pues o sea recreó todo pues recreó los 30 carros y todo pues y pues es un proyecto que yo me hubiera encantado seguir haciendo pero pues no hubo feria para darle continuación y ahí y después a marces apareció bueno volvió a aparecer con el porvenir pero como director no volvió a hacer esto y ahora hace este corto que que es prácticamente pues no sé si no sé si decirle que es para matar la malilla pero pues si esto como director sabrás no hay muchos pues a veces grabas cosas porque tienes en y de pues filmar algo no si no sientes que te oxida pues en cierta forma supongo que sí pues es es una historia bueno ahorita vamos a ver pues una historia interesante solo que siento que Omar si quiero pensar que fue eso con ese con esa que se hizo con esa intención porque si tiene ciertos detalles que pues no más no no le ayudaron mucho al corto pero pero por lo general yo yo valoro este tipo de iniciativas sobre todo de cineastas que yo sé que tienen una interesante manera de contar sus historias entonces digo no sé qué pasó detrás yo me llegó de sorpresa cuando cuando nos lo mostró pues eso va a ser eso va a ser la segunda parte del double feature del día de hoy y que digo la razón porque los juntamos es por esas de que ambos cineastas pues se acercaron a ti y te comentaron la idea de que reseñemos aquí sus cortos a expensas de que quizá nos podamos burlar de ellos entonces lo lo malo es que ellos no han visto los episodios donde me he puesto más hardcore creo que hasta el momento hasta donde ellos han visto públicamente pues he sido como respetuoso y me han gustado los cortos pero ya si hubieran llegado a la parte de segunda parte de la temporada a lo mejor dirían o sea para cuando ustedes estén viendo esto ya lo ya habrán visto los cortos donde brigantes así como que dice fuck this noise que son los son los son los momentos en los que no no quisiera apoyar este no quieres no quisiera ser tijuanense acá no voy a hacer un acento para que crean que yo yo no ser de aquí yo ser de otra parte hay hay things that do ajá que me quedé pensando en lo de camila hernán y estaría curada pues digo si todos los directores de tijuana se llevaran bien o se cayeran bien entre sí de como colectiva porque yo siempre he sido fan digo creo que eso tenemos en común sobre de un poco de la historia de tijuana y tú ya hiciste algo como con la faraona y eso pero siempre he tenido como esta fantasía de que alguien haga una movie como las que vemos pues ambientadas en los 30s o 40s con gangsters pues son gringos no pero una versión que se lleve a cabo en tijuana como una gangster movie o sobre el casino o algo que esté recreada como de irishman bueno pero que se lleva a cabo en tijuana y con sets curadas y a lo mejor sería low budget pero que sea una movie histórica pero ambientada en tijuana porque pues nunca hemos visto una hemos visto históricas de otras partes de méxico pero una movie sobre la historia de tijuana no la hemos visto todavía como no la de incaliente pero esa la hicieron en el pues antes no ya sé wey no vas por una pinche escena pero este que sale el casino creo yo no la he visto pero según me han dicho ahí sale el casino una toma yo una toma nomás y por eso es tan pinche importante como la de como hateful aid no aunque sea no más toda una sola locación pero sí me gusta mucho el tarantino digo obviamente es uno de mis lectores favoritos pero que sus movies son de época pero les da sus propios spin entonces se me ocurre también como algo así pues de que se aquí estaría curada pero pues si eso de camila arnal entonces estaba estuvo muy chido wey y este así es aquí vas a decir no que iba a decir que si me hubiera gustado que le hubieran dado seguimiento a este proyecto lamentablemente pues no fue así no había no había yuyu lo que siempre falla productores netflix aquí hay opciones no sólo es narco en tijuana también hay otras historias se pueden contar así que productores de netflix o amazon o hulu o claro vídeo o bling exacto una historia de aventura en california y creo que estaba basado creo que no sé si fue un fact eso lo que menciona de que hernán cortés en cortrés hernán cortés vino a la baja a buscar un tesoro no sé porque creo que lo mar trejo me cuando estaba grabando me dijo que si era cierto eso pero no no sé si él necesariamente pero a baja california pues si llegaron españoles y luego fue cuando se empezaron a sentar las misiones y todo ese pedo no sé si él o a otros pero si hay leyendas de españoles que anduvieron acá y se maravillaron porque cuando era dominada pues por las tribus prehispánicas que las que todos convertir pues hicieron las misiones para convertir a todos los a todos los indios al cristianismo pues si hay historias de los españoles acá pero no sé si literal hernán cortés o es una leyenda pero para clases de historia otro día sintoniza history time siento que alborotamos más a la raza con ese proyecto que con los que vamos a ver pero para qué güey está ahí para la otra güey entonces vamos a comenzar con level up el videojuego viviente de cecilio lanz que vamos a ver ni me acuerdo cómo hacer esto uy o no qué está pasando aquí no me acuerdo de cómo qué está pasando ahí está mira nomás pasaron como un día extra de cuando usualmente grabamos y ya se me olvidó ya sé güey ya se borró el tape pero qué es un corto paredes qué hacemos en este programa qué es lo que qué es lo que hace un corto genial bueno ya empezó y ahí empieza de hecho me gustó este intro es el mismo sale en el corto de ahí copyright nos van a marcar desde ahí nos van a marcar no se trabó güey se trabó se trabó si ya 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 se ve de regreso igual no hay pedo no llevo mucho pero si mi pantalla estaba corriendo normal no aquí se aquí se trabó pero ahorita está normal ahorita sí ahí está y así sigue bien digo lo mejor es el internet mira eso a lo que me refiero güey todo animado en tiempos de COVID tal vez va a ser bueno ser algo así yo no soy fan ya te lo he platicado muchas veces bueno a veces alegamos sobre ciertas cosas que si se deben grabar o no en blue screen si está como estilizado yo sí solo apruebo como Sin City o 300 pero si es nomás como para evitarte grabar en un lugar práctico digo yo entiendo esto es un corto es un ejercicio no me refiero específicamente a este corto pero cuando lo quieres aplicar algo de la vida real ese güey yo lo conozco se llama jorge yo sé que aquí no está el lance pero no 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 ahorita vemos en los créditos porque si se llama jorge creo que él trabajaba en telenú con nosotros jajeta no le puedo dar scroll aquí porque me voy a salir jaja fue ahorita que se acabe güey me puedo burlar de él fue ahorita que se acabe güey jorge quevedo acevedo no me acuerdo igual ahorita aparece eso también lo hizo él creo que si güey ahí esta mira jorge quevedo si si es mira tu compa chistoso ya tengo algo de que burlarme de él entonces estaba en telenú entonces tal vez yo también lo vi ¿no? si probablemente él trabajaba en el área de diseño web diseño de páginas web y de gráficos pues si todo es seguramente también le gustaba esta cura pues si que es como me pregunto si es mucho pedo hacer esto güey o sea si para nosotros que no sabemos si se pareciera que si ¿no? o sea yo si lo veo como o quien sabe como es 8 bits o lo mejor es menos obviamente la referencia a a Mario que de todos modos desde los dos mil doce dos mil once hace ocho años no parecerá como mucho pero en tiempos tecnológicos pues si primerita de raza que todavía hace eso si mon ahí no entendí que es ATK DEF no soy tan fan de los videojuegos que no eres tan gamer pues es ataque, defensa y magia ¿really? pues es como el video que jugaba un chingo de Pokémon en el Nintendo digo en el Game Boy en el Game Boy pues si cada personaje tenía su nivel de ataque, su defensa si mon sus healing points de hecho ahí la chica trae un Game Boy también si mon pura cura geek pues de hecho el corto es cura geek güey o sea igual esos pop-ups como de texto se parecen como pop-ups de Game Boy mhm cuteness y mira hace unos días estábamos hablando de los musicales güey de un musical de La La Land peor musical que no estamos muy convencidos güey del plot no la filmación si la defiendo porque me gusta el filmmaking de Damien Chazelle pero el plot se me hace no pero por ejemplo por ejemplo este corto lo estaba viendo y digo la historia está bien pues basic güey además de un güey que le gusta una morra pero lo que le hace peculiar es lo de la animación güey yo a veces siento que los los musicales funcionan así güey que la historia está bien basic pero locuradas son los musical numbers que es lo que no me gustó de La La Land y es lo que me fascina de una movie que a ti no te gusta que es la de Moulin Rouge pues la vez que le he intentado ver me da como sueño entonces realmente jajaja pero ha habido musicales la de no Ramey Julieta no es musical yo iba a decir eso si me gusta pero no es musical no güey parece lo batea y pierde una vida tampoco ya se acabó este no güey que musicales me gustan Pitch Perfect es que hay como tipos de musicales también la cura del concepto no se me hace muy largo pero la cura el de Pitch Perfect el del corto dice si mon aquí se traba un poco güey ahi esta ya ya esta funcionando lo que no se si se traba de tu lado o se traba del lado de todos de manos osea no se si en la grabación final también se va a trabar esta cura de eso Metroid y luego por ejemplo me imagino que todas estas cosas antes eran me imagino como bien complicado hacerlas y ahora hay como este como en instagram o tiktok te dan como este bueno son filtros no pero si te dan como puedes hacer como este tipo de cosas mhm pero ya como bien pelados pues no ya están como prediseñados o presets mhm cuando yo imagino que antes era un pedote y After Effects y todas las cosas si mon ahora es güey pokemon bueno pues se ha visto un chingo de referencia a pokemon yo digo que si era fan si pues toda la cultura aquí como dices güey tu nunca te metiste mucho a los juegos y eso no verdad nunca hemos platicado así sobre no yo nunca fui fan yo me quedé en el super nintendo güey y luego del playstation uno nomas me gustaba un juego y un juego solamente me gustó un chingo se llamaba era Die Hard Trilogy güey sobre las movies si güey pero me gustaba porque eran las tres movies güey y la primer movie era solamente trataba de matar güey matar a malos güey y van a estar asi no me cagan las misiones de que tienes que encontrar la llave para esto no mas quiero matar güey a los a los malos güey y si güey y un sangrerío güey está chido güey y le da las baterías a la morra digo prácticamente asi es todo el corto güey y esta curada el concepto digo se me hace un poco largo güey pero esta curada y que lo encuentras como otros trucos de que pues nadie habla porque es mas pelada hacer un corto sin diálogo y lo justificas como ah es que era parte del concepto pero todos los que hemos filmado alguna vez sabemos porque hacemos cortos mudos si mon güey porque es un pain in the ass oh hell yeah sobre todo si no tienes el equipo apropiado el eco luego si lo estas grabando directo en la cámara cada que cortas de un mono a otro varia el pinche sonido güey simon y os tienes que hacer pues los doblajes a veces no quedan bien y quedan super falsos si mon güey ya me caga de doblar güey ya me caga de doblar y tuve que doblar la faraona güey fue un proceso tan meticuloso güey para que no se notara güey por eso digo que cuando alguien hace un corto mudo entiendo su pain brother esta cura tío ya lo puedes decir como es que era parte del concepto si mon güey te voy a decir algo Cecilio me dijo así como que güey destruyenlo si quieren güey yo pienso que el güey no se si el güey tal vez no le gustó el corto güey pero no me disgustó güey digo no se me hizo pues lo que dices de la velocidad no mas yo creo que por el tipo de estilo que quiere ser tipo como Scott Pilgrim o algo así a lo mejor se hubiera beneficiado de un poco de mas dinamismo pero si todas esas referencias de pokemon pues si las si las conozco porque bueno esta parte güey yo dije así como que ok ya ya ve al grano güey y a lo tanto que me gustó esto güey friend zoned otro juego con el que me engrané mucho fue el de GoldenEye en el 64 oh si güey esta chingón creo que es por la única razón que considero en mi cabeza GoldenEye y mi James Bond favorita ajá porque pues realmente así las he visto muchas de ellas y no me considero fan de la saga ajá y si las nuevas están curadas y todo pero la de GoldenEye siempre la he mantenido como con un lugar especial es que la de GoldenEye, bueno a mi personalmente la de GoldenEye fue la primera así que me tocó así de manera consciente no se güey que la identifique güey y este y se me hizo chido y si el pinche juego de 64 si me gustaba las misiones no y pues sobre todo me gustaba pues las que era muy enfermo güey pero me gusta matar en los juegos güey pues ese es el punto me divierte mucho güey no estas enfermo pues todo el mundo y este ese es el punto fíjate que se lo tengo güey repite que te corto un poco que que ese era como el punto que dices de que oh si mon no me oyes si si estamos grabando cada quien por separado así que mhm usualmente cuando se corta no hay pedo porque cada quien sigue grabando a su lado si mon este que estaba diciendo el juego el Mario 3 yo me acuerdo que estaba diciendo de GoldenEye pero si mon esta curada veanla niños yo no he visto una movie no he jugado el juego ah nunca viste la película no he eso era lo que estaba diciendo de que por eso yo creo que por eso la movie es si no mi favorita de mis favoritas de James Bond porque la asocio siempre con el juego y me acuerdo y las tengo como muy vinculadas una cosa con la otra si mon güey pues la verdad yo no veo mucho que destruir este corto osea pues al contrario aprecio que nadie hace ese tipo de cosas tampoco sobre todo Back in the Day y es que en este programa siempre criticamos o al menos yo critico a los cineastas que se toman demasiado en serio a sí mismos y que con su corto quieren no sé hablar de la condición humana y mira como la somos tan trágicos y todos nos matamos al final y cuando creo que todos siempre se quieren y como por esa ruta y como algo light hearted que es más un ejercicio de efectos y de cosas así pues yo veo algo muy difícil que criticar si yo tampoco de hecho no me porque desde el principio se me hizo creativo digamos digo la duración es lo único que tal vez me me salto pero pero se me hizo muy creativo si mon se salto el eje como dijeron los de los de 5 y 10 ya te estas contagiando yo ni me fijé en eso es que curiosamente sabes algo eso es algo que siempre pero es previo a todo este desmadre de que yo fuera a hiciera movies algo que siempre anotaba en las movies y dije ok, so that's that's the way it is Cecilio Lanz y ahora que hacen sabes? Alina Bartolini Cecilio Lanz trabajaba con con Spekola wey pues fuiste eso wey un trueno gusta que dije Spekola ok, están buscando que dije Spekola ffff anyway, si trabajaba con con Spekola y pero creo que se salio ya desde hace rato ahorita no sé que hace el wey Yo tuve un business con él Y digamos que gracias a él Y a mi homeboy Álvaro Sendejas Está a mí ahorita en Amazon Prime Él me ayudó con el proceso Porque era un proceso bastante Relativamente complejo Siempre nos quedábamos ver en el Calimax Allá por playas Siempre nos veíamos en el parking Y se veía placoso Un día nos van a pensar que estamos haciendo algo mal Le va a llegar un tira Y nos va Y nos va Y aquí nunca hicimos eso de ponerle pausa a nada Pero me gustó ese shot No sé qué parque sea O qué escuela sea Puede que sea el Morelos Me gusta cuando las movies hacen eso De que De que los créditos Como que filman la Secuencia de créditos ya sea al principio o al final Pensando en que por ahí van a pasar los créditos Porque yo imagino que cuando grabaron esa escena Porque si lo vieras así solo nomás Pues si no hace sentido Pues no tendría sentido que haya tanto pinche aire de este lado Pues no No me están viendo Exacto O sea como de este lado hay Demasiado Espacio Sí, mamá Sí, mamá Pero yo estoy casi seguro que él dijo Y por ahí van a pasar los créditos Por eso Y hay movies que sí integran como así Digo ya sea al principio o al final Entonces yo soy fan de De ese tipo de detalles Porque no cualquiera Los contempla Digo no Puede parecer como algo mínimo Pero yo me acuerdo que con el Alex Bueno el Gafas Que lo mencionas Pero yo Siempre hablábamos de eso De que Summon Como que Ver unos créditos feos en una movie Como que muchos directores no tomaban eso en cuenta a veces Sobre todo de proyectos Hablo en proyectos pues aquí Indie ¿No? Cuando pues los créditos son parte como de la movie Desde los créditos Se tiene que hacer como pump La movie Te tiene que emocionar por lo que vas a ver Y ahí Pues hemos visto un chingo de cortos Que los créditos nomás No están curadas Y uno puede decir Pues eso no es importante Pero sí Para mí sí Sí es como algo esencial Que siempre critico De las movies Gracias por ver Pues sí güey Siempre los primeros 15 minutos Los primeros 10, 15 minutos Son los que tienen que enganchar güey Si no es que los 5 minutos Güey I dig Y pues No pues si me hizo curar Estoy corto Digo Cecilio me lo mencionó Así como que güey Pero destruyelo Ok Si quieres Así como que bien resignado Yo creo que pensó que éramos como los de Como 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 los douchebags Así este Pretenciosos Regadas fans Que Que decimos Es un exarte Pues Al contrario Creo que aquí somos pro Este tipo de cosas Y somos Exactamente El tipo de cortos que más he odiado aquí Son los que siento que se toman demasiado en serio Sí mon Es que Bueno Cuando dices demasiado en serio Está raro Porque Más bien No Es que yo Yo tome en serio Para una güey Pero Pero no sé Qué te refieres Con eso O sea Bastante O sea En serio Yo creo Yo creo Yo creo Que te refieres Bueno Pues los Pues los cortos que llegamos a ver 5 y 10 Algunos otros directores Pues el que mencionamos Voy a mencionar Voy a limitarme a los que ya hemos mencionado aquí Porque no quiero O sea El amor no existe O sea Para mí se toman demasiado en serio Pues Yo Cuando Por ejemplo La mujer de la noche No es que no se tome en serio Pero Como que No sé cómo Explicarlo O sea No es No te agobia como con tanta seriedad Pues no sé cómo explicarlo Pues O con Takings Tomándose a sí mismo Demasiado serio Y la faraona Pues es de terror O sea Como que siento que es otro género Y ese género Si te lo tienes que tomar Como un poco más en serio Pero Tú no estás como Diciendo Les voy a decir Cómo es la humanidad O Oh ok O por qué nos matamos Entre nosotros O así como Aleccionándonos O algo así Acá La moral de la historia No te agobia Pues como las elegías Bueno Si lo aplico en movies Como las elegidas O sea Te voy a decir La tristeza De la sociedad tijuanense No sé Ese tipo de historias Deprimentes O depresivas Si te entiendo Si te entiendo Tipos de historias Que no puedes decir Que no te gustan Pero que lo van a decir Que eres un pinche ignorante Desconsiderado O que lidian con el narco No, no Pero bueno Eso fue Level Up De Cecilio Lanz Y me digo La historia no La historia en sí No estaría curada Si no se contara Sí, güey Es como En cierta forma Ready Player One Hace poco estaba hablando Con Álvaro Sendejas Y mi homeboy Y ese güey no le gustó Porque decía Que no se le hacía Que había too much At stake En la historia, güey Y yo le dije I feel you Digo, sí Sí hay stake Sí hay stake Pero no No está tan dramático Así tan Ay, que tienes que salvarlo O sea, al final de cuentas Estás hablando del control De una empresa, güey O de un mundo Ciber Net Ciber Y francamente No le vi Este Este Pero Pero es una película De nuevo Que yo pienso Se beneficiaría Digo Se benefició De las referencias De hecho Las referencias Son las que la hacen tolerable Igual como este corto Los La animación Es lo que lo hace tolerable Si no No pienso que funcionara Pues los stakes Eran como el futuro De la sociedad ¿No? De la humanidad De que estábamos Como todos tan Integrados A la Matrix O a esa madre O al Como se llame ¿No? El El oasis O sea, porque es que al final Cuando el vato dice De que Iban a ser Nomás como ciertos días En los que te ibas a poder conectar Sí, mon Y los demás días Estabas forzado Como obligado Estabas obligado Como a convivir Pues con tus Féodos humanos ¿No? De no vivir tanto Como en la fantasía Y creo que la movie Sí, como que no En la cara tanto Pero yo sí interpreté Esta idea de que Sí, estará muy curada Este mundo Pero al fin y al cabo Es un mundo virtual Pues te estás perdiendo O sea, y el vato Pues que le gustaba La chica Y todo el rollo O sea, siento que Los stakes eran como más humanos Y que hubiera Una corporación Pues que quería tener control Como estos movies futuristas Siempre es una corporación La que quiere oprimir Sí, sí, sí La de Robocard Es que La movie está bien básica Y lo hizo a su propia manera Está bien básica Pero A lo mejor No sé Tigo, bueno También yo la defiendo Porque a mí se me gustó mucho Se me hizo curada Mucha gente no sé Porque la considera Como un mal Spielberg Pero Ya yo No di A veces estaba divirtiendo Yo me divertí con él Pero te digo Gracias a las referencias Gracias a La escena de The Shining Por ejemplo O sea, cosas así Y pues digo La verdad que veía este corto Me vino mucho a la mente Este movie Porque O sea Ajá Quitas eso Y pues no tienes nada Igual que Birdie Player One Y pues será superficial Y será muy shallow Pero fuck it Al final de cuentas El cine también es Entertainment Y es este Y es este Como dices tú Ah, no tomarse en serio Así Entonces Pues let's have fun Y pues es lo que este corto me hizo O sea Cecilio Sorry to disappoint Pero no me No se me hizo tan gacho Como lo describiste Muy largo Eso sí Pero O sea Había durado más 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 poquito Y hubiera estado Más Más mejor Pero Pero pues De ahí en fuera Porque dura como 13 minutos Te digo A lo mejor hubiera sido Como uno de 5 o 6 Un poco más dinámico Más fluido Podría Pues sobre todo Por lo que estás jugando Con el concepto De los videojuegos Tendría que ser Mucho más rápido Exacto Sí mon Pero pues no No rigadas Mentalidad aquí We Entonces no worries Y más falta ver el otro Porque yo no lo he visto Y más falta que ese Si sea más intenso Más Tágico Y ahí si Lo malo era Me va a dejar de hablar Yo lo vi una vez Nomás we Y es Pues van a dejar que verlo We'll see Se llama Quedamos en que no sabíamos Cómo se llamaba Pero en los créditos Nos va a decir Cómo se llama Y estoy Estoy Deduciendo que como estás En una locación distinta Es tu internet En el que está Un poco slow motion No really Porque de mi lado Tú te estás congelando Bastante Pero Oye Tengo confianza en que tu audio Grabado Ahora lo está grabando bien Ajá Pues usualmente lo que lo salva Aunque la imagen se vea mal Es que el audio Este Íntegro Pues no hay pedo No nomás Te brincas las partes Simón Pero bueno Sigo trabándome Pues Como que se pixelea Más de lo normal Y digo yo Mi lógica es que Porque estás en una locación Donde Que no es lo habitual ¿Ya me oyes? Pues siempre te he escuchado Ah Ya 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 se ve más fluido Si Te cambiaste tu internet Si Desconecté el internet Estoy con la señal Pues no Más falta que no te Vayan a cobrar un chingo Ah Bueno Tienes plan Si tengo plan No worries Ok Simón Ya te ves bien diferente Yo creo que era Si era a tu lado Sí Si estaba pirateando Pues entonces Chicos y chicas Sin más Que decir Vamos a ver El corto Cuyo nombre no sabemos Pero descubriremos Al mismo tiempo que ustedes Untitled del Omar Trejo ¿Cuánto dura hoy? Este dura como 17 Felipe Díaz Ah no Producción Dije Una dirección Dirigido por Dije Me mentiste Está como a 60 frames ¿No? Yeah No es que Vimeo No me deja Es una Es como una mentalidad Que el Que el Omar siempre ha tenido Wey Bianca Emi Es una actriz Cijuanense Creo que es cijuanense Wey La conocí en el fotofilm Muy buena onda Sí Mi mente no me engaña Está a 60 cuadros Pero obviamente No me considero un experto Y Vimeo no me confirma Pues fíjate que El tesoro de Camila Hernán También lo estaba grabando Así wey Pero en aquel entonces Me decía que ese proyecto Lo estaba grabando A 60 cuadros Porque Quería que fuera un video home Wey O sea fue Fue siempre con la mentalidad Que fuera un video home Wey Entonces Omar Volta Pero que yo sepa Los video homes Se graban a 94 Pero ve todo a saber Wey Está chistoso o no Porque los video homes Quieren parecer cine de verdad Y el cine Quiere parecer video home Ser video home Ya ¿Qué es eso? Pero yo si disfruto Pero yo si disfruto Este tipo de experimentos Porque Como las movies De Ang Lee La de Gemini Man Que está en culera Pero Pues La que Le iban a proyectar Que como a 120 cuadros No sé que chingados Yo la fui a ver al cine Así Y si O la de las del Hobbit No me acuerdo que la primera Del Hobbit La proyectaron A 40 Todas las Las 3 Las 3 las vi así Y nada A mi si me gustan Digo que experimenten Ese tipo de cosas Porque luego Los puristas De que no No sé que digo Pues si Pero nadie está diciendo Que todas las movies Van a ser así No más Occasionally Un director Se le va a botar la canica Y va a hacer un experimento Y yo lo pruebo Pero Porque nadie está diciendo Todas las movies De aquí en adelante Van a ser 60 cuadros No a mi solo En 3D Me funciona Y se me hizo curar El experimento Y si me peleé Con mucha raza Muchos puristas Que decían Que no es cine Es cine Es imágenes En movimientos En ningún lugar Dice que tiene que ser Agua 24 cuadros O sea Pues si Yo estoy de acuerdo En eso De que el cine O sea Se me hace Mamoca Monstrum Monstrum Te dije Es como el porveniente Que es paquero Un rancho Si mon Es Yo siempre Pero digo Solamente 3D 2D No Si tiene Para mí Eso si parece Como donde graban El porveniente Te acuerdas Que la estación De policía Esa madre Pues igual No lo dudes Que el wey Haya palabrado A los A los policías A la estación Los tiras Eso del purist La chota Se parece John Lovitz ¿No? Ese vato Como de reo Ándale Ahorita ya no Pero estaba como así De perfil A un aire John Lovitz He's losing his mind Pero bueno Ya voy a terminar Mi punto De que digo Yo es más Siento que Los puristas O sea Yo nunca he entendido El purismo del cine Porque si Las movies Originalmente son 24 cuadros Y en film Porque esa es la tecnología Que se les ocurre O sea Con lo que se inventó En los 1800 Y Edison O no sé Quien chingado fue El que inventó El quinógrafo Los hermanos Lumiere Y todo eso O sea Eso fue la tecnología Con la que lo inventaron Pero en ningún lugar Dijeron Si no se filma con esto No es cine Pues fue lo que O sea Con los avances tecnológicos Es lo único Que si le doy Crédito a George Lucas Con sus prequels De que Y a Robert Rodriguez De que siempre Quisieron empujar La tecnología Si wey Eso está bien Y con sus fracasos Otros directores Aprendieron Y lo hicieron mejor Pero pues Las princess prequels O sea Es un éxito Que todo esté filmado En 3D Que ahorita Todos lo siguen haciendo Y No más porque Pues ya mejores directores Lo hacen Me distrae el John Lovitz Me gusta que no tengan Subtítulos No por mí Pero Oh what happened Eso si fue error mío Oh what the shit was that Es como mucha tecnología Para mi computadora Está medio Se supone que es una comisión Comisaría de policía Si wey Pues yo si te la creo Que esté así de balín Está medio puteada Yo si te la creo No sé Quién era el departamento Igual ahí en la esquina Inferior Izquierda Y yo pintado de rosa Is that coming Yo creo que es un depa Oye nomás No es cierto Rosa Bueno Si yo sé No lo despistó Muy bien Nomás Soy el Ahí es la Bianca La que te digo La actriz que conocí en Fotofilm La psicóloga La peli roja Está loca porque soy psicóloga Pero se me hace muy morra De hecho se me hace de la edad de la víctima Digo que no tiene nada de malo Es normal Pero Pero La manera como se dirige a ella Se me hizo como muy Muy este Muy de manera muy infantil Pero ahorita vas a ver Por qué wey Lo menciono por si te saltaba eso No wey Todo eso que quiere Que encuentre problemas Donde no lo sabe Porque le dije Está muy morra Está morra Pero Y de hecho se me hacía muy morra Para el papel Bianca wey Pero al rato van a decir uno Tú acabas de salir de la universidad Le hubieran puesto barba Te acuerdas cuando una movie Te acuerdas cuando una movie Cuando lo justifican Cosas así wey Cosas que saltarían Y lo justifican O lo explican De esa manera wey Pues eso También a la inversa A veces hay movies Que resaltan luego algo Que yo ni siquiera había notado Y como Oh that's right Porque nadie se dio cuenta Como un otro día Que estaba viendo Un slasher La de Urban Legend O algo así Donde hay un asesino Suelto en el campus Y Nomás hay como Un guardia de seguridad Que es la guardia A la que Pues termina enfrentándose A la slasher Y eso Pero digo Estuvieron matando gente En la universidad Y eso pasa mucho En el tipo de movies Como The Scream Y eso Pero nunca a nadie Se le ocurrió Como hablar a la policía O algo así O sea cayó todo Como en manos De los guardias O algo así Pero Si nadie lo menciona No lo notas Pues O elementos así Pues en la The Scream Si De hecho por eso Me gustan las primeras dos Wey Las La tres y la cuatro Si valen madre Bueno pues Wes Craven También Digo pues Es uno de los mejores directores Pero Hablando como de otro tipo De slasher Hechos por gente Más chafa Tomás es como Un ripoff del porvenir ¿No? Esa es la cara de Lomar Sí Si no O a regresar O sea no era Pero Una réplica De Molde Creo que había una foto De Lomar Y se me fijó No bueno No es algo Parece Pero no Son lo mejor Si Pensé que eran zombies Ahí Dije Ay wey Se ve bien freaky Pero no son ellos No recuerdo Donde se met Que Estaban contando Donde se metían ¿Son zombies? Si Con esas piruetas Innecesarias ¿Qué haces wey? ¿Son zombies o pinche? El otro Tiene un machete wey ¿Qué? Un sueño Una Alucinación Flashback La morra La morra Dice que vio Dice que eso pasó Pero cuando La vi Si le dije Lo madre What the hell What was that? La pirueta Si wey En general La escena wey Son como las movies De los Estos ¿Cómo se llaman? Los yanche Que innecesariamente No más porque alguien Se había peleado en karate Si Hacieron la que De marometa Movimientos exagerados Esa movie No la he visto Y la quiero ver El Alan Y conozco al director Del Alan wey Pero no No me animo a pedir Pues dura como 3 horas Ya en el Irishman No si wey Ni el Irishman A salvo que recreen Al Rodman En digital Joven Si te lo acepto Si mon Si Esta super chiquita No lo hubieran puesto Yo se lo que te digo No pues de estatura Digo No de edad No pero en general Se ve Le hubieran puesto Un banquito Como los de Tom Cruise Para que estuviera Un poco más elevada Si mon Y es que dicen Que al Tom Cruise Le ponen Apple boxes Para que se A ver doctor Para que esté a la altura A ver doctor Explíqueme Explíqueme Como es posible Que pueda recordar El nombre De sus 3 amiguitos Pero no puede recordar El suyo Siento que el concepto Está curado Pero no sé Si soy fan De la execution Es que Omar De hecho hace muchos años Mi esposa me decía Pero oddly enough Si le veo conexiones Con galletas O sea como ese El tipo de historias De terror Que le gustan O le interesan Pero bueno Que ibas a decir Que Omar siempre Tiene muy buenas ideas Es como el feature Tiene buenas ideas Para suspenso Y para terror Entonces Mira Pues Ahí está Que salen de la universidad Cuando oí eso Dije Bueno At least Lo están haciendo Acknowledge ¿Por qué me tienes Trabajando aquí Pendejo? Ya sé Estás arrestada Por insultar a un oficial Oye pero No hace taste Como el De los Simpson El Wiggum Que para todo Dispara sin Preguntar Take that You lousy dimension Como si eso Iba a destruir Ya sé No Estoy acordando La referencia De galletas Mi hermano En Tijuana Le pasó esto Hace mucho Ándale Fue una comida China ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cuando regresaste al cuarto Ya no se puede fumar Cigarro Si a gusto Ya sé Uy Llevo un chingo Que no fumo Desde que empezó La pandemia No fumo Y pues Enguardé un chingo También ¿Por qué culpas Al cigarro Porque el cigarro Te quita el hambre Tal vez Debo empezar a fumar Tal vez Debo empezar a fumar Digo Como si fuera Y toda la movie Es así Un diálogo No más Se ven más Flashbacks Para mí Pienso que fue El El Peor El Weakest Link Nunca hice una movie Que se llama Gótica Con La Halle Berry La Penélope Cruz Y el Dow Sí, sí la vi Sí, sí la vi Creo que se hubiera beneficiado Como ese tipo de fotografía Como oscurona Azulona Así como Ese tipo De que todo está Como con misterio ¿No? Sí, güey Entonces Es un poco más tenebroso Para que O las de Seven ¿No? Como ese tipo de iluminaciones Exacto Pues incluso Como más tipo así Ese tipo de iluminación Yo sé que es de noche Pero ¿Qué? Vamos 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 Me gusta Te amo Bueno, son Slashers Son zombies Son todas las Son todas las historias De terror Como la de Cabin in the Woods Dale ¿Sí la viste esa? No Bueno, pues ¿Ya te la spoilearon o no? No Mira No te la spoilearé entonces Órale John Lovitz He's out of his mind Pero sé que lo mataron Pero sé que lo mataron Porque se grita diferente Como si ya no hubiera nadie Si tú también eres un monstruo No, soy un homeless Salté de mi casa Sí Sí, va Sí, va Sí, va Enmascar ahí Como puedas Pues es como Está iluminada la cabina Del radio De la hora de la muerte O sea Así como todo Está oscuro Exacto Como shady Muchas sombras Y ahí también dices tú Que era un cuarto Que improvisaron Pues O sea Son cuatro los desaparecidos Aquí están las fotografías Y a los desaparecidos Y te digo No sé Como que está interesante El concepto Pero no Sí, está muy interesante Es lo que le dije a Lomar No sé si logro Si logra convencerme Al cien por ciento Pato Estoy pensando en el título También Monstrum Pues que eso ¿Qué tiene que ver? Que las personas Con problemas mentales Son monstruos Yeah Como la Split ¿No? Que la querían cancelar No sé si te enteraste De ese pinche movimiento Sí, sí supe de eso ¿Mande? Sí, sí supe de esa mamá Que porque retrataba Bajo luz negativa A los enfermos De múltiples personalidades Digo no más Si a esas vamos Pues todas las movies De horror retratan A un enfermo O sea Sí, muy güey Hay un chingo de movies Que retratan mal Algo específico No puede hacer movies De terror O de trastornados O de enfermos Mira a los perdidos O sea que cancelen Leprechaun Porque retratan mal A los duendes Pues no, o sea No sé ¿Qué pasa Rubí? Pediré a esta otra niña ¿Quién es? Esta niña Esta niña eres tú Sonia Eres tú esta niña ¿Qué? ¿Qué está pasando? Relájate Cuéntanos Si la verdad Si tú misma Se limpia Es como galletas Un twist Hija Mira No soy una niña A veces cuando la realidad Está dura Optamos por buscar Un disfraz Que oculte Nuestra enorme fragilidad También nos dijo Que en ese rancho Abandonado Sucedían cosas raras Que se oían gritos Amarillo no queríamos ir Pero nos convencieron No sé si estoy confundido Porque lo estoy viendo así O O realmente Tiene una explicación No nos cuentes Qué pasó Solo cuéntanos Dónde fue que los atacaron En el rancho Rompo el aguaje El rancho abandonado De los cruces Lázate a ese rancho Nos alcanzo un minuto En orden Me gustó el twist Porque ya lo habías visto No me acordaba No, si me acordaba El twist Pero Si está El Omar La voz Mauro De hecho hubieran puesto Que la doctora Ella fuera El César López Andale Y que sea como El Loomis Te acuerdas Que habíamos criticado La secuela Tenemos que pichar La secuela Aquí de galletas Simón Que el doctor Es el que lo anda persiguiendo Pues todos tenemos Nuestros monstruos ¿No? Bueno entonces ¿Fue niña todo el tiempo O era como Flashback del pasado? Si no Fue niña Gracias Gracias Y ese ahí El slasher ¿No? ¿Qué? Ya se acabó Monstruo En memoria Nuestro querido hermano Felipe Díaz No sé quién es Pero Si yo sí recuerdo Que es Pero no estoy seguro Que hacía Creo que era chef Pero creo que participaban También en producción O sea No recuerdo Realmente No vean No vean eso Pero sí supe Pues bueno Este ¿Qué te pareció? Pues Pero a ver Al final era La niña Lo hizo todo No No como que sí los mataron Unos Como que sí Pero más bien En el corto Como que se enfocaba En el hecho De que la niña Se ocultaba Detrás de una persona Ajá Por ser una niña Es interesante eso Por eso eran los monstruos De las movies Clásicas Porque una niña Los interpretaba Como estos hombres malos Pues son los slashers El Jason El Leatherface Zombies Ese concepto está curada De que una niña Interprete todo Basándose en las movies De la pop culture Pues hablando De Ready Player One Como esa Es esa cura de Pues son las cosas Que conoce Y así Lo que no supe Es si siempre fue una niña O era una mujer adulta Que estaba Reteniendo regresión A algo que le pasó De niña O siempre fue una niña Y se proyectó Como una adulta Pero siempre fue una niña Eso es lo que No fue Siempre fue una niña Siempre fue una niña Físicamente Lo que pasa es que Ajá Estaba contando Su versión de los hechos Es tipo Rashomon El pedo Que cuenta su versión De los hechos Pero me lo mezcla La de Gótica Sin querer También tiene algo similar Yo la mencionaba Por lo visual Pero ya es que También es de que No le creen O sea No sabemos si 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 es o no es ¿Qué pasó Simón? Simón exacto Pues si el concepto Está curado Tigo No me hubiera enfocado Yo en algo Visualmente más Como más así Más sombrío Pero Si vi como Que lo que le gusta Lo que le gusta Que esos tweets Al final Sí Como Sacarte el tapete Bajo los pies Esos Y luego pues Ya es que empezaba Que el güey Estaba en un rancho Y eso Y me acuerdo Que yo le dije A Omar Le dije Güey Eso no No aporta nada Güey Porque De hecho Ni tripeas El güey Está enfermo Por eso Todo se Y por eso La llamada del doctor Como que Lo del policía Realmente Eso no lo había Necesidad Como que no aportó Nada Al corto Más bien Fue el enfoque A lo de Qué pasó Con estos desaparecidos Entonces Se me hace Está interesante El proyecto Está interesante El concepto Güey Nomás que Si si el señor Ha beneficiado Es igual que galletas Solo que siento Que a este Si era un poco más Si era un poco Más crucial Güey Que fuera Este Tuviera mejor calidad De producción Porque Este pienso Que si le Afectó más Güey Esto de que De que O sea En galletas Como era Tijuana Era más casero El pedo Güey Siento que no era Tanto No había tanta bronca La falta de Ambientación Vaya güey Incluso extrañamente Creo que galletas Tiene mejor ambientación Cuando las escenas Del departamento Y En los momentos Que son como más oscuros La de la calle Es de noche Y cosas así Yo lo sentí como Digo Basándonos en lo que Podías tener en aquel momento Sentí que Estaba Si te daba esa sensación De oscuridad Pues Es que Eso era locura De galletas Güey O sea Galletas tenía Era como una historia Muy casual Güey O sea Era Esto es más Policiaco Está más Está más El estilo gótica Pues ya Seven Y asesinatos Grotescos Güey Sangre Güey Y yo pues le dije Güey Pues Aunque bueno Ya justificas un poco Lo de la marometa ¿No? Como que la morra Mezcló Todos los Los de movies Güey Entonces Pero aún así Yo le dije Lo mar Güey La neta Looks Very cheesy Se ve muy cheesy O sea Está curada Con un editing Con algún efecto Más Al estilo Saw Güey Que Opaques Los chisines Y aún así Usarles el mismo material Que tienes ¿No? Güey Pero Pues no No lo hizo Y este Y Oigo mucho Clicks Y No estás pegando El micrófono Con algo Bueno Yo estaba Estaba moviéndole Aquí Güey Pues no creo que sea La cámara Porque esa Esa parte Yo creo que es el teléfono O donde estás ahorita El micrófono Como que estaba raspando Ok ¿Ya? Ya, ya no lo digo Ajá Ah, ok Sí, güey Sí, güey Entonces Ajá O sea Como que se hubiera beneficiado más Es que este corto Sí requería más Güey, ¿no? Requería más 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 calidad Más producción O sea Es que lamentablemente Pues hay historias Güey Que Que requieren ¿No? Güey Requieren más Güey Que no le puedes sacar la vuelta Güey Al igual que Ahí estás Fíjate Siento que funcionaría Como una movie Quitando y poniendo Ciertos elementos Como esta idea De alguien que se imagina Los monstruos De las movies Y como un trauma A mí se me hace Curada Sí, está interesante Güey Hay una movie Digo, no tiene nada que ver Pero hay una película Que se llama Amazon Creo que se llama Un gato en el cerebro De Lucio Fulci Que es uno de los directores Pues más icónicos De italianos Del horror De los setentas De ochentas Y una de sus últimas películas Me gusta mucho a mí Esa movie Porque Es tipo como Él se puso de protagonista En su propia película Como un director Que lo persigue En las movies Que él mismo hizo En su juventud Entonces agarró clips De sus películas Y los usó Como para Él Y él No se mete a las movies Pero como si las movies Como todos los asesinatos Que él metió en las movies Como que lo estuvieran persiguiendo Está curada Es un juego ahí Medio extraño Y es como según Sobre la influencia Que tienen las movies De horror Sobre la gente Entonces También tengo entendido Que una película Que esa sí Es la de Yo no la he visto La de Freddy's New Nightmare ¿Esto lo has visto? El Wes Craven También tengo entendido Que esa sí Sí que se supone Que la de Freddy Fue una movie Y se reúne El Wes Craven O sea sale él Como él mismo Sí mon Y sale la protagonista De las movies La Heather La primera Sí mon No como se pronuncia Su apellido Sí mon Y sale como ella misma Pero resultó Que el Freddy Salió de las movies A perseguirla En la realidad Sí mon Y la actriz Sale como ella misma Nomás Ahora escapando De Freddy Pero en la realidad No en las movies Entonces Está curada Esos conceptos Están Entonces O lo mejor te digo Como un feature film Con este plot Sobre una niña quizá Que veía un chingo De movies de horror Y le pasó algo trágico Y todas esas movies Le dejaron como visiones De los monstruos Y está curada Porque puedes meter Como el Jason De Their Face Y la gente En la audiencia Se va a estar preguntando Como Ah pues Estos weyes ¿Por qué no? Sí copyright ahí Pero al final Lo explicas Sí mon Digo no Así lo interpreté yo No sé si esa era La intención O no Sí pero tú ya sabes Cómo soy Digo me gustó Mujer de la noche O sea a mí No me salta tan Lo acepto más Porque yo sé Que son cosas De budget De producción Como lo que critico Del set Sí me hubiera gustado Pero Pues yo entiendo Lo que es producir Movies indies O sea no me voy a poner Peaky en ese aspecto Pero Sí creo que Pudo haber estado Mejor O ese mismo concepto Se puede extender Y si galletas Estuvo mejor logrado Extrañamente Pero creo que Este concepto Podría funcionar Con ese tipo De twists Y no sé Y no lo había visto Yo antes también Entonces a mí Se va a ser curada Por ese lado también Sí mon Sí o sea Es que Omar Es muy buen Tiene buenas ideas Es muy buen guionista De hecho Mi esposa Mi esposa No le gusta Siempre me ha dicho Que busque a Omar Para escribir un guion Este Entonces Este Y le dije Bueno sí Pero un guion nunca Se ha dado Pero No porque no quiera Sino simplemente Este Nunca se ha dado Pero El Omar tiene muy buenas ideas La neta Muy Este Es muy creativo Omar Este corto Yo siento que No sé si funcionaría Como feature Pero definitivamente Es suficiente Suficientemente intrigante Yo sí creo Te digo O sea todo Lo extiendes más Le das más Black story al policía Eso que es tú Como de la tos O algo No sé Lo puedes extender Si tiene familia O no Igual podemos Vivir más tiempo Con el personaje O la psicóloga A lo mejor Vemos más de su experiencia Como la clavariz De Hannibal Lecter ¿No? ¿Qué se llama? El silencio De los inocentes O explorar más A la víctima Su pasado O sea El evento De lo que le pasó A lo mejor Lo vamos a explorar Más en un flashback O sea Yo sí Digo Yo sí creo que tiene Un montón de tela Como extenderlo A unos 80 minutos 90 Y darle más Nomás darle más Profundidad A todos los personajes Principales La psicóloga Al policía Y a la víctima Y que las secuencias Duren más Digo Esa es mi opinión No sí Pero el twist No pienso que Holtwood Sería demasiado Para Esperar Todo un feature film Nomás para ver eso No se me hace que Que funcione Pero Definitivamente Sí funcionaría Para un Un short Y es otra cosa O sea Siento que Siento que faltó No sé Un tercer acto Pero es que Es que está interesante O sea Faltó un tercer Digo Faltó un tercer acto Pero En sí está interesante El concepto De los niños Ahora que dices Que las historias Son muy serias Pues se me hace Incurada El argumento Que hace El corto De las películas Pero El detalle De que no hay También ningún No hay ningún Hint De que Sería curada A explorar Un poco más A la niña O sea Porque Ok Ves estos movies Pero Pero no sabemos Por qué tienes Esa fascinación Por esos movies Tería curada Que lo mencionaran Y eventualmente Incluso Ver a los papás De los demás niños O sea Tigo Hay muchos Avenues Son cosas De sentarte O platicarlo Con alguien Y Así es como Fluyen las ideas Y siempre he creído Eso Igual Haces como Lluvia de ideas De todo Y hasta que Llegues Como con una Estructura Pues eso es lo que Es armar Una movie No galletas Definitivamente Si funcionara Como un Como un feature Esta no estoy muy seguro Pero si funcionara Si funcionara mejor Pues pero si Este es el tipo De historia A diferencia de galletas Y que yo te lo he dicho Muchas veces Me gustan los cortos Que se sienten Como movies Entonces Este para mi No creo que se siente Como movie Galletas Se siente como movie Los tuyos El de mujer de la noche Es como una movie Es como el plot Que yo vería En una película Ay wey Perdón Es como el plot Que yo vería En una película Pero Pues no más Obviamente es reducido A diferencia de cortos Por ejemplo El de level up Siento que es un corto Porque una movie Así completa Ya no No aguantaría Es decir Como un ensayo O sea Es como un ejercicio Pues audiovisual Y lo entiendo Pues no Si U otros Que hemos visto Aquí en el show Pero Yo si soy fan Como más de los cortos Incluso los del pillado A pesar de que somos Mega fans Yo los cortos del pillado Imagínate una movie Así de 90 minutos Simón Simón Está Jodorowsky No sé Yo tampoco Por eso no soy tan fan De Aprecio lo que hace Y la montaña sagrada Me gusta mucho Pero Es muchas horas Es muchos minutos De mucha bizarreza Simón Simón Si yo sé Yo vi la montaña sagrada Wey Y yo pienso Que no fue porque En sí la movie No me gustó Sino porque Llegó a un punto Donde dije Ya Que había visto Fando y Liz Much weirdness Y luego vi Y luego vi La de La sideway Que es del David Lynch También surrealista El Lynch Si le aguanto Todas sus pirateces O sea Tiene algo Que me mantiene Pegado Por más extraño Que sea Sí Sí Posa que al Jodorowsky No necesariamente Pero al Lynch Sí le aceptó Simón Pero es lo que me refiero De que estaba viendo Como mucho surrealismo Por juntarme Con el pillado Y este Y ya cuando pasó esto Ya cuando estaba En la mañana sagrada Hice algo Que nunca Pensé hacer Y le adelanté Como que ya I can't take it Y nomás vi el final Zumba Cámera Ese es mi final Yo siempre he dicho Que cuando algún día Llego a hacer una movie Voy a Encontrar la manera De replicar ese final Sí O es el final De Monty Python También De la La de Holy Grail ¿Nunca la has visto? No la he visto Se acaba igual Ya bueno Ya te spoileé el final Pero sí De que Va a haber una escena De batalla épica Y de la nada Llega la policía Y les tumba la filmación Y ahí se acaba la película Pues o sea Van a filmar la batalla Y en ese momento Llegan patrullas Y hey ¿Por qué están filmando aquí? No sé qué Y tapa la cámara El policía Y pum Ahí se acaba la movie Como si Y te quedas ok Pero está chistoso Porque es una movie Histórica Del Rey Arturo Entonces En ningún momento Pues tú piensas En que va a haber Algo del presente Y al final Pues make sense De que la policía Llega a cerrar Una filmación Pero Te brotas Y igual La montaña sagrada Pues todo Según acá Muy espiritual Muy mágico No sé qué Y al final Ves un crew De filmación Te brinca Así como Ay wey ¿Qué pedo? Lo que dicen La vida es más importante O la vida nos espera Pues sí Eso también Sí tiene sentido Está cura Es que Fíjate Ese final Tiene que ver Con lo que Estaba diciendo Todo el show De que La montaña sagrada Tú te la estás tomando En serio Toda la movie Y al final Es una movie No te tomes en serio Esto Divierta también Pues Entonces Es como Más o menos A lo que me refiero De que También son cortos Son movies No nos No es como Para que nos los tomemos Tan en serio Ni creamos Que vamos a cambiar El mundo Con un Con un corto Un documental Tal vez Los documentales Los mido Diferente Cuando tienen historias Interesantes O relevantes Les justifico Más que se tomen En serio Pero Cuando es ficción Y sobre todo De género Así No podemos ser Muy preciosos Con el contenido Creo yo Esa es mi opinión Ustedes pueden opinar Diferente O incluso tú Puedes opinar Diferente No Estoy de acuerdo Digo No pienso que sí Se valen De las dos formas Se valen De todas las formas Se vale Hacer todo tipo De cine Solamente Este Solamente El problema De los cineastas Estos a los que te refieres Es de que siempre esperan Si no es eso No vale No vale Pues El proyecto Eso es lo mamón Eso es lo mamón O sea Galletas Está Está entretenido Pero Este Ya 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 eso Le quita Le quita mérito Entonces Porque no es espiritual O algo así Bullshit bro O sea No todo el cine Tiene que ser así Wey Pero pues Digo Ni hay narcotráfico Si Nunca he tenido Discusiones Con Con Reigada Fans Sobre movies Pero yo pienso Que sí Wey Yo pienso Que si Fuera algo Fuera algo así Wey De que Wey No todo el cine Tiene que ser así Wey O sea Agarra cura También Wey Y digo Y te pueden gustar De las dos O sea Te puede como Lars von Trier O Gaspar O sea Si te puede gustar Otro tipo de cine También A mi me gusta Pero Esperar que todo el cine Sea así O criticar a los que no son así Es bullshit Wey O sea Me puede gustar Clímax de Gaspar Noé Y me puede gustar Ready Player One De Spielberg Y las dos son Movies Que me gustan mucho Y no podrían ser Nada más opuestos Si mon Pero Si mon Se son cine Pues al fin y al cabo Así es Pero pues Yo creo que con eso Podemos ir cerrando aquí Mr. Joseph Ah pues Fíjate que Me gustó más El de Omar ahorita Wey Que la primera vez Que lo vi Este Y el de Level Up Pues se me hizo cool Como digo No se me hizo tan jodido Para destrozarlo Como el Cecilio Me había comentado Que realmente Salvo como Con unos cuantos Casos contados Tampoco siento Que he sido tan hater Con los cortos No wey Pues No nos va a gustar todo He sido más positivo Que negativo Ese es mi concurso Si mon Es cuestión de buscarle Lo bueno wey Y que es más de lo que La mayoría hace Pero O sea Estoy seguro que Muchos Purastas Puristas Ahorita Si vieran galletas Me dijeran Te proteges esto Yo Pues si wey Si porque yo Miro más allá Del budget Wey O sea De los efectos De la movie Y veo que Si está una idea Interesante Es más triste Aprecio más esto Que cuando es al revés Un corto Que tiene toda la calidad Del mundo Pero la historia Está bien pendeja Wey Hay uno en particular Que me viene en mente Pero no quiero decirlo Porque me voy a meter en pedos Entonces creo que Sabes cuál Tal vez Pero Cuando lo veamos No vamos a decir De hecho No sabemos todavía Que vamos a ver La siguiente semana Pero ya lo figuraremos Behind the scenes Hells yeah brother Pues si man Yo pienso que con esto Ya le pongamos Un rap Así es Entonces pues Gracias por habernos Acompañado en esta sesión Ya saben Dentro de dos semanas Volvemos Con más cortos Con más cortos Más y mejores cortos Para todos ustedes Oh yeah Voy a tratar de conseguir Algo que odie Para que ustedes vean Cómo es el verdadero odio No es cierto No sabemos todavía Pero pues sigan ahí en Facebook Eat my shorts Sigan el programa Denle like A los videos En YouTube también En todos lados Y pues nos vemos Pronto Peace